Solución que sea óptima, de mucha calidad, genera más tiempo, más esfuerzo, genera que involucre más herramientas, que involucre más electricidad, internet, que sus computadores se desgasten más, que su cabecita, que es lo más importante, y sus ojos se desgasten más. Eso también involucra tiempos, esfuerzo, por eso es bueno que se tengan unos límites con su cliente para saber de dónde a dónde llegar, qué entregarle y cómo él lo quiere, ¿sí? No es que por entregar una solución eficiente, eficaz, su cliente quede descontento. Una palabra muy importante de esto, para saber qué calidad debemos entregar y qué le vamos a entregarle al cliente, para que él esté satisfecho, ¿sí? Es esta pregunta, ¿qué? Esa pregunta es súper importante, ¿qué? Para el diseño, entregarle y cómo entregarle eso a nuestro cliente, sabiendo que el cliente quede satisfecho. El estándar IEEE, el 830, ¿vale? Entonces, dentro de eso hay unas preguntas importantes, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está lo que se requiere? ¿Dónde está lo que se va a montar? ¿Sí? ¿Dónde físicamente? Y también, ¿dónde en este mundo que es intangible? ¿Hay un servidor virtual? ¿Hay una máquina virtual? ¿Eso en dónde está puesto? En Amazon Web Service, está en Google Cloud Platform, está en HostGator, está en HostGator, Colombian Server, ¿dónde está eso? Sea tangible o intangible. Las localizaciones, hay una o varias de su cliente. ¿Cuántas localizaciones hay? Y esas localizaciones, ¿cuántas áreas son afectadas? ¿Y tenemos restricciones? ¿Van a haber restricciones? Por ejemplo, ¿su servidor va a estar al lado de qué? ¿Funcionando al lado de un horno microondas? ¿Es conveniente que un horno microondas esté al lado de un servidor? ¿Está funcionando debajo de un baño? ¿Y el baño tan de malas que se dañó algo? Nos está generando filtraciones, humedades, que van a generar, al finalizar, acabar con su servidor. ¿Hay interferencias electromagnéticas? ¿Vale? Entonces, sí es importante la pregunta ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Sí? Y si hay dónde, y en ese dónde, si hay una o varias localizaciones. En sus interfaces, las interfaces que van a tener, primero, quiere que el cliente que sean gráficas, o tan solo de un medio, sin interfaz gráfica. Así, un tablerito en plano, sin nada. O lo quiere con una interfaz gráfica, una Wii. Pero es que esta interfaz gráfica, si la ven, no tiene nada en sí. Tiene esta interfaz, lo único que tiene es minimizar, maximizar y cerrar. Y de aquí en adelante eche código. ¿Cómo quiere que sea su salida? Su salida va a afectar a otros sistemas, o solo va a afectar a este sistema, el que se está sacando. Este sistema que estamos sacando, va a ser la entrada a otros subsistemas o no. ¿Vale? Y si este sistema que estamos desarrollando, viene con un sistema de ingreso, a este sistema está alimentando a lo otro sistema. Los datos que vienen de ese sistema, ¿cómo vienen? Los datos los podemos dejar en ceros, formatearlos. Los datos pueden trabajarse a mi acomodo, a mi libre albedrío, o tienen que definirse, o tienen que trabajarse de acuerdo a una definición anterior. Tenemos una entrada a este sistema, y esa entrada puede ser en sí, varios sistemas o un sistema que le está entrando a nuestro sistema. Nosotros queremos hacer este sistema, este es el sistema que vamos a hacer, pero a este sistema le puede estar entrando también en sí, otro sistema. A este le puede estar entrando otro subsistema. Si, a este sistema le puede estar entrando otro subsistema, este que está en color verde. Y todos estos subsistemas, hay que entender cada uno de estos, si ya vienen con una definición de políticas del cliente. Donde acá, y esos distintos tipos de lenguaje, cuando ustedes van a meterlos a su sistema, pueden provocar, ¿qué? Pueden provocar que acá no funcione este sistema. ¿Por qué? Porque acá venía un lenguaje llamado Java o Java, como les guste. Por allá abajo, venía otro lenguaje llamado, sí, char, con numerar. Por allá llegó otro que era Python. Entonces, sus datos, puede haber un momento en el que van a reventar. Y si revientan sus datos, ustedes no saben cómo trabajar los datos aquí en esta cajita. Vamos a trabajar con este, con este o con este. ¿Con cuál vamos a trabajar? ¿Vale? Por eso, desde acá, entonces tenemos que saber cómo están entrando los datos. Y si nuestro sistema está siendo entrado por varios subsistemas. Por ejemplo, acá, varias localidades. Si vienen varias localidades, pues para saber cómo ponernos de acuerdo, cuando llegue acá un entero, frente a otro entero. Y sobre qué pseudocódigo trabajar, sobre este o sobre eso. Hay restricciones ambientales en esto. Entonces, si trabajamos un servidor y encima o abajo o al lado hay varios hornos microondas, creo que no le conviene a nuestro servidor ni a nuestros datos. Así sean, un disco duro, digital, de esos discos duros que ya vienen nuevos como memorias. No le conviene para nada que tenga unos microondas ahí al lado. Nos va a dañar todos los datos. O una antena de radiodifusión. Usted tiene una antena de radiodifusión ahí al lado de un servidor, de un telepuerto. No es conveniente esto, ni una antena de radiodifusión. Lleva de uno o más sistemas. Así como de la entrada viene, también sus salidas pueden tener una o varias salidas. Y que vienen restringidas por las políticas que el cliente nos impone. Son distintos los clientes. Son un cliente técnico, un cliente administrativo y un cliente coordinador. Bueno, y acá vienen los factores humanos. ¿Quién va a usar el sistema? Al final, ¿un cliente administrativo o un cliente programador? ¿Un cliente administrativo programador o un coordinador? Esas salidas, ¿no es lo mismo que tú le entregues unos datos en un archivo plano? Que eso es un notepad, no es más. Un notepad que se los entregues armados en Excel. Si tú se los entregas a una persona administrativa en Excel, él te entiende esta vaina. Pero si tú le entregas los datos en un notepad, acá sí, él nunca te va a entender eso. Nunca te va a decir, ¿y eso cómo lo armo? Porque él está acostumbrado a esto. ¿Un clases de entrenamiento requerirá cada tipo de usuario? Claro, no es el mismo entrenamiento a un tipo técnico que a un equipo administrativo. ¿Vale? Tienen que ver esas diferencias de a quién les van a entregar sus usuarios. Porque al final, cuando usted haya dispuesto todo su trabajo y empieza a entregar calidad, si usted, por error, en su equipo le entregó los datos a este señor administrativo en un notepad donde tenían que armarse para mandarlos a un Excel, caballeros, este señor no va a poder armar eso nunca. O sea que su software, él va a decir que esto está mal. Así él entienda, ¿sí? Y usted al programador le entregó uno Excel. Claro, el programador sí le va a entregar el Excel facilito. O sea que él va a decir, el programador, esto está bien. Pero el administrativo le va a decir que esto está mal. Cuando usted haga un inventario, o eso se llama el documento ya de conclusión del cliente, cuando él está firmando lo que usted le entrega al principio. En la fase de licitación, su cliente tiene que firmar lo que él quiere. Y ya cuando finaliza su proyecto, su cliente le tiene que firmar un documento sin observaciones donde él está adquiriendo todo sin observaciones. Todo le está entregando como le quería. Bien, chulos. Solo va a tener en su documento final chulos. Pero en este momento ya no tiene un chulo porque le entregó mal algo a alguien. ¿Vale? No entendimos las políticas de usuario que él estaba pidiendo y que habían tres salidas con distintos tipos de roles y perfiles. ¿Vale? Son las políticas de usuario. ¿A quién se le va a entregar qué cosa y cuáles son las competencias y habilidades al que se les va a entregar las cosas? Y al finalizar, la calidad se ve afectada en su sistema. En lo que van a entregar, la calidad se va siendo afectada, dando un final de ítem de desastroso. Esto no está bien. Entonces, estas son las funcionalidades tanto de factores humanos, usuario, la anterior, interfaces. ¿Sí? ¿Qué tipo de interfaz quiere? Gráfica o manual. O a punta de solo una gráfica como la que teníamos, como esta, o una gráfica a punta de esta. De la parte ambiental que nos pueden dañar los datos. Nos pueden corromper los datos. Las interferencias electromagnéticas. Una explosión solar. Documentación. Pero este programador hizo un programa 20 años atrás. Esto lo hizo en el 2000. En 2000. Siempre se ha tratado de buscar que usted deje documentado sus proyectos. Cuando haga una transferencia de conocimientos al 2000, o cuando uno haga transferencia de conocimientos a este momento, soy seguro que ella se va a quedar preguntando, ¿y yo qué hago? Porque no sé cómo se hizo esto. Acá este va a darse una preguntada, ¿y cómo se hace esto si ella en ese momento no sabía cómo hacer esto? ¿Cuál es la ventaja de usar una lengua muerta? Porque cuando tú usas una lengua muerta, van a haber pocos programadores que la entienden. Si tú tienes pocos programadores que la entienden, vas a tener mayor seguridad de tus datos. Entonces, si tiene lenguas muertas, va a haber menos oportunidad de que a usted le corrompan los datos, desde que su lenguaje tenga buenos niveles de seguridad de información. Hizo un programa. Lo actualizo en el 2000. Y después lo actualizo en el 2021. Y si estaba bien documentado, a este señor le va a quedar fácil hacer la actualización de lo que tenía él para hacerse una aplicación. ¿Qué hizo él? Que después la mandó en un portal web. Y hoy en día la tienen en una aplicación. ¿Vale? Le va a quedar muy fácil. Ahora, si la documentación está en línea o no, tienen que ver las políticas de documentación. Por ejemplo, para los bancos, esa documentación, ustedes después de haber hecho esa documentación escrita y digital, les va a quedar guardada durante cinco años. Después de esos cinco años, esa documentación análoga, escrita, se puede borrar. Es decir, la pueden quemar, quemarla. Y dejar documentos digitales como a 15 años después. ¿Vale? Entonces, ojo con el ciclo de vida de la documentación análoga y digital. Y cuánto tiempo de vida tiene útil en un sitio como un banco que guarda mucho la información. ¿Qué tipo de audiencia va a sacar su documentación? Entonces, si viene el gerente de una empresa, pues a él no le interesa una información detallada y técnica, pero sino una información que llegue a un fin, a un objetivo fin. Pero, si es técnico, su público, pues debe tener documentos técnicos, diagramas, para que pueda llegar una información clara y precisa a ese personal que tenga, si es técnico o no. Si es un personal administrativo, si es un personal financiero. Ojo con esto. ¿Qué hará el sistema? Tenga claro bien cuál es el objetivo o objetivos finales de su sistema. Para que, cuando usted entrega su documento de licitación que fue firmado por el cliente con lo que él esperaba, sea igual a lo que él le entregaron al final. Cuando usted tiene esto así, ya puede decir que puede entregar su proyecto. Está bien entregado. Inclusive, está con aspectos de calidad. Acá ya tiene un documento inicial corroborado y confrontado contra uno final, donde el cliente le está diciendo, firmo todo. ¿Listo? ¿En qué hará el sistema inicialmente? Está confrontándose con lo que usted hizo, con lo que el sistema hace. En lo que hará el sistema frente a lo que hace el sistema. Entonces, usted tiene en su programa algo que se llaman funcionalidades. Deja las claras en una cosa. ¿Cuánto quiere que demore máximo y mínimo esas funcionalidades? Entonces, sus funcionalidades, ¿a cuánto tiempo las quiere que se trabajen? Las expectativas que tiene el cliente de tiempos. Estas expectativas de tiempos deben estar plasmadas aquí, para que cuando ustedes no estén entregando las expectativas, sino ya los tiempos que manejan su aplicación, estos tiempos que son entregados en este punto, sean mínimo parecidos a los que se pactaron aquí. ¿Sí? Porque si tú tenías una base de datos, un sistema de gestión de base de datos, que querías que te funcionara, ¿a qué velocidad? Querías una base de datos que te funcionara a 8 milisegundos, por gestión de datos. Esto era lo que estaba esperando. Y le está entregando al cliente esto, que su sistema, ¿sí? Ese sistema que están hablando no dura 8 milisegundos, sino le está demorando 20 segundos. Es un problema muy frecuente que usted se va a encontrar. Estos tiempos que van a hacer la aplicación y las expectativas que él presentaba. ¿Por qué? Inicialmente usted tenía unas pruebas unitarias. Sus pruebas eran solo a un, hacían las pruebas a un solo usuario, a un solo usuario. Pero cuando usted está entregando ya el sistema, se le olvidó hacer las pruebas masivas. Y en las pruebas masivas ya no viene un solo usuario que usa esta vaina, sino ahí en cuántos. Millones y millones de usuarios que están usando esto por segundo. Cuando usted hizo las pruebas con un usuario, sí le dio los 8 segundos que estaban pactados inicialmente. Pero cuando usted le puso a esto una cadena, digamos, de mil personas usándolo, es que no es carreta, compañeros. En un momento, dependiendo del sistema, en un momento del año, en un momento del año, pueden llegarle un millón de usuarios. Le pueden llegar por unas circunstancias X. ¿Y cómo se va a comportar su sistema ante un millón de usuarios en un solo momentico? ¿Sí le va a seguir cumpliendo esto los 8 milisegundos que usted pactó o no? Usted pactó esto con el usuario. El cliente le firmó esto que era 8 milisegundos. Y sí funciona 8 milisegundos si usted tiene un usuario. O sea que usted me debería firmar. Usted me debería firmar porque está funcionando con un usuario. Pero usted no, pero usted como desarrollador no contempló que ese programa en algún momento iba a tener mil usuarios, 100 mil usuarios o un millón de usuarios en un solo momento. Lo que le va a afectar los tiempos. Ya no van a ser 8 milisegundos, sino le va a terminar durar por bien que le vaya 20 segundos para que su sistema de gestión de datos haga el análisis y entrega de resultados. Usted tiene que hablar con su cliente y decirle que ante un usuario le puede funcionar esto. Pero si usted tiene un millón de usuarios tiene que cambiar sus requisitos ya de hardware. Queda en la nube o no, pero ya necesita un servidor con unas características de memoria RAM, microprocesador mucho más rápido, matriz de discos duros donde almacenar su información. Tiene que aumentar las características técnicas si quiere que funcione esto a 8 segundos con un millón de usuarios. Les olvidó colocarle que son 8 milisegundos para cuántos usuarios. Su sistema funciona bien para cuántos usuarios. No es lo mismo que le responda a tu sistema en una prueba unitaria a un solo usuario que ante miles de miles de miles de usuarios. Esta vaina porque esto que ustedes están firmando en su fase de licitación si lo firman mal al que les va a llegar toda esta briega en tiempos, en plata, en internet, en energía, la energía que su equipo está invirtiendo, la energía como humano que están invirtiendo en esto, si lo plantean mal acá, se les cae. Se les cae esta vaina y el cliente les va a decir usted nunca me dijo que era por usuario. Como usted nunca me dijo que era por usuario, esto no me lo está cumpliendo. O sea que yo hago una observación de que usted no me está cumpliendo esto. Si usted no me lo cumple, yo acá hago una observación. Si usted no me lo cumple, se va a un término legal en el que usted me tiene que cumplir eso. Porque no me está cumpliendo esta vaina. Como no me lo cumplió, se va a un término legal, métale abogados a esta vaina a ver si puede desenrollar ese acuerdo que hizo al inicio. Si los compromisos no los asumimos bien, nos puede llegar acá un enredo. ¿Qué se puede hacer en este mundo, en este proceso? Si se nos olvidó este punto, que es algo que puede pasar, colocarle por usuario, que por un usuario le puede demorar 8 milisegundos, pero cuando tienes un millón de usuarios, no te demora 8 milisegundos, sino 20 segundos, y acá ya su cliente se va a empezar a enojar. Lo importante es que haga una metodología Scrum, una metodología XP, la metodología que quiera de desarrollo ágil o no, la que quiera. Pero si usted tiene involucrado a su usuario acá, a su cliente, si su cliente está siempre metido aquí, siempre, en las reuniones que va a hacer cada 15 días con él, entonces usted le puede comentar, mire, acá hubo una cosa, una novedad. Cuando yo pensé esto, lo pensé a un cliente, pero no lo pensé y el cliente pensaba que su sistema iba a tener 8 milisegundos, digamos que a un promedio normal, mil usuarios, ¿sí? Por momento, ¿sí? Oígale, esto puede llegar hasta unos 100 mil usuarios por momento, y bueno, puede dar unas buenas expectativas en tiempos, pero a su cliente esto fue tan boom y tan exitoso lo que usted está haciendo como programador que ya empezó a pegar y pegar tanto este programa que al finalizar está entrando mucha, mucha gente a usarlo, pues al cliente le interesa que esto se siga desarrollando, mejorando, que sea escalable en el tiempo y va a llegar ese reto, oiga, esto está demorado, arrégleme esta vaina, ah, bueno, para arreglarlo necesito que me mejore el servidor, sea virtual, sea virtual, sea un servidor real que le meta más memoria, más RAM y que le meta más disco duro, con buen, si tiene buen internet, si su cliente tiene buen internet, si el que está usando esto tiene buen internet, porque si no, pues de ahí se sale de mis manos, ¿vale? ahí, ahí ya usted puede estar, ¿cómo se le dice esto? se puede estar llegando a acuerdos, ¿sí? con su cliente, así haya firmado esto en un inicio, para que no le genere una observación en este documento y esté entregando calidad, entonces, en todo ese andar de trabajo, que ya lo real no es el ideal, su cliente le puede generar nuevos requerimientos, ¿sí? o usted va a entender mejor su software, lo que él estaba pidiendo, por eso es importante que el cliente esté viniendo y viniendo y viniendo a las entregas periódicas de lo que se está haciendo, cada dos semanas es bueno, cada viernes dos semanas una reunión con su cliente, su cliente va viendo que esto va creciendo y se va poniendo tan bonito, va viendo tan bonito que le va llegando nuevas innovaciones a lo que usted está haciendo y él dice, uy, mi cliente estaba pidiendo esto hace un momento y con lo que usted está haciendo, yo ya estoy viendo que lo puedo hacer acá, ¿sí? o le dice, uy, ese azulito ya no me gustó, cambiéenmelo a rojito, ¿sí? entonces, cuando tú estás desarrollando, el cliente va viendo lo que usted está haciendo y él puede o incentivarse o caerse el ánimo de lo que usted le está entregando, él le puede generar una nueva lista de requerimientos, puede ser el cliente, el cliente le puede decir, listo, firmamos un nuevo contrato y en ese contrato entonces yo quiero que usted me haga ya no solo el desarrollo de software, sino la aplicación, porque esto me está reventando a mis clientes de la empresa le está gustando tanto, listo, firmemos un nuevo contrato, entonces, es una buena carta esto porque usted ya tiene de dónde decirle al cliente un límite, decirle, este es el límite, idealmente trate de dejar que sus sistemas siempre sean escalables, pero este señor cuando lo ideó ideó algo que lo pueda hacer escalable, no cerrable, no sea un código que sea cerrable y explota, no, que pueda ser fácilmente escalable, meterle más procesos y subprocesos a su código, no lo haga cerrado, a menos de que su cliente lo pida y lo indique, no, si su cliente lo indica pues ya hay quieto, no, porque un banco le puede decir no, está bien a nadie y me lo va a tocar más, hasta acá llega, ¿por qué? por restricciones de seguridad con la información y la plata, ah bueno, listo, usted es el que manda, así es y así va a ser, restricciones de velocidad de ejecución, tiempo de respuesta o rendimiento, creo que eso era lo que hablábamos hace un momentico, los tiempos de respuestas, los tiempos de respuesta, para esos tiempos de respuesta, entonces, en los tiempos de respuesta tienen unos factores a trabajar, son usuarios, funcionalidades, usuarios, tiempo para una función o unas funcionalidades en sí, para una función o múltiples funciones, ¿vale? con estos tres pueden llegar a poder tener claro en su documento de licitación de requerimientos con el cliente que entregar para que él firme, que es lo que se va a entregar, ahí pueden tener esto claro, lo podrían tener claro, pero como ustedes saben, la tecnología y la programación es dinámica, esto es dinámico, o sea que su cliente puede cambiar las cosas de hoy a mañana, ¿vale? y lo puede hacer, bienvenido, pero entonces eso afecta a su bolsillo, o sea que usted tiene que afectarle también cuánto es que vale ese software si él lo está cambiando.